Tenemos que hablar también de ese suceso que ha ocurrido en Fortuna, una chica que le han arrancado parte del labio cuando un perro se metía en una pelea con otro perro e ella intentaba separar. La víctima se llama Encarnio, os podéis hablar con ella, afortunadamente se encuentra bien, tiene varios puntos de sutura en el labio superior y fue atacada, como bien dice Fran, por su propio perro, una hembra mestiza que responde al nombre de Trancas. Avenida Narciso Yepes, Fortuna, una llamada al 112 alertaba ayer de un suceso que implicaba a una mujer muy joven. Los hechos se produjeron en torno a las 10 de la noche de ayer cuando Encarnio, una chica de 21 años y natural de Avarán, se encontraba limpiando las perreras de esta nave industrial ubicada en Fortuna, justo al lado del restaurante Rocío, cuando uno de sus perros, una hembra, se le abalanzó y le mordió en el labio superior. Ha necesitado varios puntos de sutura, pero según nos cuenta ella misma, se encuentra bien. La herida claramente visible es menos preocupante de lo que se pensaba en un principio. Nada, estaba jugando con, vaya, son varios perros y estaba jugando con ellos y resulta que cogía una, con tan mala suerte que otra le tiene muchos celos y teniendo a la otra encima se puso a atacarla y nada, la perra fue a atacar a la perra que estaba mordiéndola a ella, pero con la mala suerte de que yo me gire a mirar y me pilló el ataque, pero que no vino directamente a mí. Encarnio niega que el ataque del CAN fuese intencionado. Los agentes de la policía local de Fortuna, sin embargo, se veían obligados a intervenir. Los agentes, nada más allá de la nave, efectivamente, comproman que hay una chica joven de 21 años, la cual tiene una lesión en la cara, en concreto en el labio. Entonces, rápidamente, se persona en la nave industrial, se persona la ambulancia de aquí del centro de salud, entonces hay que hacer una primera actuación, la ambulancia de la chica, y de inmediato está nadada al hospital Vicente de la Reserva, para una postura de valoración y la cura pertinente. La perra que le mordió no estaba ni mucho menos catalogada como perro potencialmente peligroso. Tranca se llama y es una perra de este tamaño más o menos, mezcla de ganiche y poco más, no sé. El perro en principio es un perro pequeño, de don S. Peña, un mestizo ganiche. Está perfectamente identificado tanto el perro como el dueño. El perro en principio está en regla, tiene toda su pastilla sanitaria en regla. Y en principio el animal está vigilado y custodiado, es decir, que está todo bajo control. Encarni asegura que todo se ha quedado en un simple susto. Nada, perfectamente. No es tanto el revuelo que se ha armado como para tanto, vaya, mira, por la mala suerte que me pilló a mí esta vez. Pero nada, que estoy bien y no tiene más. No me ha arrancado la cara, como dicen por ahí. No le ha arrancado la cara, sí le ha arrancado parte del labio, pero han conseguido cosérselo. Y casi que ella decía que era fruto de una casualidad porque le ha tocado a ella, porque se metió un poco a mediar en esa pelea entre perros. En teoría que se puso celoso el perro, Tranca. Parece ser que estaba limpiando la zona donde se encuentran esos perros. Esas perreras, hablamos de una especie de nada industrial, al lado de ese conocido restaurante de fortuna. Y llevaba a ella otra perra entre los brazos. Y parece ser que por motivos de celos, pues, esta perra se enzarza con la otra. Y la mala suerte, la mala fortuna que pilló a Encarni por medio. Afortunadamente también la rápida actuación, en este caso de la policía local y también de los servicios de emergencia, pues pudieron actuar rápidamente. La trasladaron en un frío momento a la risaca para hacerle ese cosido, esos puntos de sutura. Sobre todo, pues, que no ha perdido el labio. Probablemente, pues, le quede una cicatriz y el mal recuerdo. Ahora, pues, vamos a ver qué es lo que pasa con esa perrita, Trancas, que a pesar de ser un mestizo o caniche de pequeño tamaño, pues ha demostrado...